Listo, Gose, estoy listo. Listo, Gose, que suerte, Susi, eh, mirá, ahí está Feli, mirá, ahí está Feli, mirá, y el caballo estaba vomitando un color arcoiris. ¡Ajú! El hurtás, el hurtás, no sé si querés ganar. Me ha faltado un zombie, ahora no soy zombie. No, el rojo es el zombie, digo, el verde es el zombie. Ya, es el más grande. Mirá, 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 nosotros somos los zombies, ¿o qué? Nosotros, ah, ah, no. Nosotros somos zombies. Nosotros somos zombies, pensé que yo era, pensé que el rojo era, somos zombies, Gose, hace tu sonido. Si estamos los más grandes matados. Si, te hace una voz de zombie. Si, nosotros somos zombies. ¿Somos zombies? Si. Vamos a hacer una voz de zombie. Si, ¿por qué? Mirá, ¿por qué esto con los plafolios? Si tú me haces más grandes que tú? Mirá, porque, Wichay, Wichay, viste, viste, viste cuando te matan? Si. Mirá, cuando te matan, mirá, vos, mirá, vos, mirá. ¡Ajú! Si. Mirá, le hace daño a él. Un poco de daño le hace. Le hace perder bolitas. Si, por eso va a ser más grandes que todos. Oye, Wichay, Wichay, josé. Mirá josé, mirá. Mirá, Wichay, mirá, mira, mirá. Mira que somos somies, mirá. Mirá, mira, José, mirá. Mirá, mirá. Mirá, ver el verso diecisor. Mirá, lo ves. Lo vemos... Lean, me lo comes in. Le hace la intoxicación que no... Que el que no coma. como gente que es lo que te caer de su visita tóxica y nosotros los hobbies y educamos somos amigos equipo a mí dale jose equipo son mis necesito de hacer tu mejor imitación es un abuelo con manos y no los obligantes son que no son los portales y los hominopons en portales jose por favor por favor jose vení conmigo jose no por favor deja de portales por favor si me a usted no está a vos anda aparte de la voz anda aparte de la voz anda aparte de la voz no está a vos dejaste este tema grande jose por favor por el amor de dios no vamos a jose no vamos a jose no vamos a jose vamos a equivocar una cosa no sé yo te vi como te mataron jose yo me hice un intento me voy a un error que con los dos jose jose si te comió verdad te comió un sobreviviente somos rojos nosotros viste porque somos rojos nomás y ya está jose porque somos rey no somos los trigos eh jose se me ocurrió algo yo también a me también no tonto va y va, va y va No, calle tu boca Caleb Burger Burger jose ma buscando jose jose vamos eh porfavor dale jose porfavor por el amor dios puede calle tu boquita de rata y así continuar entonces no hago más jeje ya está me gustaría ponerle un fondo y ahora estás pego no es forma porque no tengo un portal acá hay dos ayúdame, ayúdame a encontrar hola, vos sos vos si acá hay dos portales allá ayúdame, ayúdame no, me quedo todo acá estoy yo hola hola, José José, grande, grande, grande José te puedo robar no sé ¿bato yo? José, no ya no, no, fui yo, que te comí eh, pero si somos zombie, José ay, José, mirá, somos zombie eh, dame vuelta, José dame vuelta, vos también yo sé que yo te da bolitas espera, vos, mira tira la bomba de otra parte tira esa bomba, tira esa bomba, José tira esa bomba ¿por? ese te esquí, vos, José a ver, vámonosé tira la bolita, tira la bolita que yo tengo hambre sí yo te rembro yo te rembro ojo, ojo ahí, José ¿vos no se dejó comer? ¿qué? ¿vos no se dejó comer recién? sí, pero yo te dejó comer huy, pfff y la niña que te hice no no ojo, soy el pequeñito para, para robar, para hacer, para hacer chamba la primera chamba ella que mude como, José muestra José, José, José ¿ves que, después de que el juego es otro modo de juego? no, va debe que el mante ¿y si hubo un sazón, Iván, ya quedan en internet? no, te voy a matar ¿te vas a llorar en internet? no, no, no José, yo me hice más grande si, pero no te avocé tengo que ir, tengo que ir para que hagamos, para que para que hagamos mejor no como niño rata mi primera chamba como yo se quiero también no quiero jugar más con vos no juegues más eh, la broma, ya está era parte de la canción, sí y sí, no quiero jugar más con vos eh, la broma, la broma hubo perry perrita hay más zombies, o sea, ¿por qué cuando comemos perry va a ser más zombies? oh no, usted lo comió ¡mame! Mickey y Wase, se volvió el zombie cuando lo matemos, ¿verdad? ay, José, por el amor de Dios ay, yo maté a Mickey y Wai muchas, si ves uno que es rojo y Mickey y Wai avisa a muchas sí vamos a ver a ver, José, muchas José, muchas José, mirá miráte, José mirálo, por favor mirá, ¿viste, sabes que se llama silicón? sí ya, sí, sí si lo ves a silicón con si, ya viste, ¿viste esa skin? sí si, si, si lo ves, si lo ves infectado avísame, muchach por favor, José, por el amor de Dios puede dejar de cantar por favor, José me lo permites tengo una apertura que yo te iba a dar a escuchar tu canción de esa no, no, no va a matarme José, muchach José por favor, escúchame por favor, el amor de Dios dale, muchach José, mirá José, mirá si ves a hacerte como rojo ya, avísame, muchach hasta mejor este color amarillo color rojo avísame, muchach por favor, José bueno, bueno, bueno ¿qué decimos ahora? ah, no, Juan ¿qué? ¿y era algo que querés decirme? José no ay, parece que me llamás mirá, se volvió un zombie, José, mirá mirá, se volvió un zombie ahora, supongo, si vete a José chavase como piggito la infección de a la infección de nebulos y si hacemos un no casi te como no, vos, yo casi te como por favor, José quiero ser humanos ¿qué? sí sí, sí, humanos sí ¿qué, quiero ser humanos? no, quédate humano ¿que sos, que sos, que sos un rey? no, quédate humano ah, ¿qué, ah, que sos sobreviviente? sí, ahora quédate cinco nada, pasa como la infección de piggi, viste sí vos tenés cuate, ¿verdad? sí, juega se llama, significa cerdo en, 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 en español yo, sé, sí significa piggi piggi significa cerdo pero en español sí ¿qué? José, vos te queriste sí, vos tenés cuídete sí, vos tenés cuídete sí, vos tenés cuídete bueno, que, por favor claro, vay, matase a ti bueno, chau, José chau, José ya, le ha mandado mal no, sin, chau ¿por qué? oye, yo, 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 yo lo estoy a punto de reiniciar no, explotado jajaja ok, toqué un portable negro con el explote un portanero te mata no, zombies estamos ganando eh, no sé por qué, pero Los orientes no se comen No se pueden comer entre ellos Pero los zombies sí Qué raro, ¿verdad? Sí Irritá Incima que estamos jugando En este juego Y vamos a seguir irritando Incima Ay, por otro Pensé que irritaste vos José Yo me te hice nada Solo quedan dos, José Solo quedan dos Y el último es el policía, ¿verdad? ¡No! ¡La cucha de tu hermana me morí! No, uno es el este ¿Pero qué pasa esto? Yo, yo, yo Perdí tiempo ¿Qué danos? Perdimos Sí Vamos a otro Pintura Ya estoy pintura, ratón ¿Qué color es? Fe, fe, fe Amor y yo No me acabo ¿Sos de equipo de revistas azules? No, era broma Estamos jugando a otro juego ¿Qué? No te sudas Tradicionero Ya te vi Eso soy yo ¿Me quieres matar vos? Si vas a jugar eso vos Vas a jugar el juego En modo de cogimiento Entonces No, otro no mató Se me salió Era más de otra play store ¿Qué color es? Maricio Concha 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 de tu hermana Yo siempre estoy azul Ah, entonces no quiero jugar a nadie Tengo Si me hiciste aquí vos Ah, si vos El invadir el cubotón ¿No querías? No No sé Mirá, mirá Se está acabando la batería Ah, voy a robar el color ¿Qué? Voy a robar el color Muchachos No, por favor Ya José ¿No va a jugar más? No Ya José Se le acabó la batería a José Verás vos José Chau Chau Chau